¡Suscríbete al canal! Que traducen esta información, como la página de Nintenderos Sé que es aburrido escucharlo todo el rato Bueno, no lo sé porque no habéis visto ni siquiera el primero de los vídeos Pero después de 8 vídeos seguramente haya gente que ya me esté intentando cortar la cabeza Pero hoy vamos a continuar y es el turno de Silvan, Marian y Catherine Así que suscribiros si no lo estáis y vamos con el vídeo de hoy Empezaremos con Silvan, un chico alto y atlético de pelo naranja, cobrizo y ojos marrones Le pone la voz Makoto Furukawa que os va a pillar por sorpresa Pero es la voz de Saitama, nuestro héroe calvito preferido No sabemos mucho de este personaje De su origen únicamente nos han dicho que es miembro de los Blue Lions Así que es del reino de Fergus pero poco más Se sabe que es un chico bastante mujeriego Pero también un gran compañero y alguien de confianza Supongo que es estilo Sanji Lo cual se me hace hasta agradable Tiene un buen diseño, parece un tipo agradable Y su afán por las mujeres seguramente no sea más que un recurso cómico en vez de molesto Así que probablemente me caiga bien En vez de por ejemplo Virion que es un personaje mujeriego que no me cae bien Probaré las conversaciones con él, seguro La segunda es Marianne, perteneciente al Golden Deer Tiene el pelo azulado recogido en unas trencitas Además de unos ojos de un color bastante apagado Que no sé diferenciar ahora mismo cuáles Son las 3 de la mañana, no me matéis Acompañado por unas señoras ojeras que ni yo a estas horas Es hija adoptiva del duque Edmund En una parte remota del territorio Pero no se nos dice más de ese tema Le pone la voz Sawako Hata Que aunque tenga bastante experiencia en animes menores No parece tener grandes papeles reconocidos a día de hoy Parece ser una chica individualista, solitaria y con predisposición a ni siquiera hablar Siendo esto tan exagerado que algunos de sus compañeros Ni siquiera parecen saber cómo es su voz real También nos dicen que adora a los animales Y que con ellos sí que es capaz de hablar y convivir felizmente Es una chica muy piadosa y una religiosa muy devota Ya que suele enviar a diario sus plegarias a la diosa En diseño le doy un 5 raspado No me parece la gran cosa ahora mismo Pero estoy segurísimo de que me va a gustar mucho tratar con este personaje Ya que tiene una personalidad que suele serme atrayente Igual que ocurre con Bernadetta Que es introvertida y es algo que me agrada Pero además de esto, esta chica es amante de los animales Así que creo que va a caerme mejor ¡Que no soy furro! ¡Cago en la madre del... Perdón El último personaje del que sabemos algo hoy es Catherine Una mujer adulta, posiblemente una de las profesoras o instructoras Rubia de ojos azules y piel morena Le pone la voz Matsuro Chie Que tiene varios papeles en animes menores Y a la inversa, un papel menor en un anime grande Siendo Megu Kataoka en Anshatsuki Ushitsuo Asasinato en Classroom para los amigos De ella sabemos que es una antigua alumna de la Academia de Oficiales Ya graduada y siendo ahora perteneciente a los Caballeros de Seiros Es una maestra de la espada y puede empuñar, como ya sabemos Una de las armas legendarias conocidas como el legado de los héroes Esta en concreto se llama Raitei Que significa trueno profundo No sabemos mucho de su personalidad Pero sabemos que es una guerrera que ha jurgado lealtad a Rea La arzobispo de Seiros Quizás no me vaya gustando tantísimo como la Isicia Pero sin duda el diseño de Catherine es bestial Y seguramente sea un personaje que me acabe agradando muchísimo A día que grabo esto Aún no se sabe si se podrán tener relaciones de Avatar con otros personajes Pero personalmente Ojalá Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que, la verdad es que, a ver Iba a ser un vídeo bastante normalito Con los personajes A ver, Silvan está bien Marian, pues, diseño raspadito Personalidad me gusta, pero diseño raspadito Pero es que joder con la Catherine Madre de Viola Ostras Consta que todo esto es broma, vale O sea, que nadie se lo tome completamente en serio Porque estoy haciendo la coña del waifu emblem, vale O sea, es un canal de Fire Emblem La coña del waifu emblem tiene que existir Bueno, eso Que espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like, lo que sea, comentarios Todo lo que queráis Compartidlo, si podéis que me hagan un gran favor Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en los próximos vídeos, chicos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!